Esta aventura ya comenzó, quedo que vean, venimos muy preparados, pero llevamos ni 5 minutos y ya nos perdimos, ¿verdad hermano mío? Ya nos perdimos, llegamos a una... Wow, no se pasen, estamos en el camino y nos encontramos un río, increíble, vean esto, está increíble. Oigan, ¿qué creen? Estamos en una hermosa vista, seguimos en la montaña, ¿verdad? No puedo creerlo. ¿Verdad hermana? Pero quiero que vean la vista, no se voltea. Vean qué hermosa, hermosa vista, o sea, yo sé que ustedes dicen que está eso, por las montañas, pero de verdad, o sea, la cámara no le hacen publicidad lo que realmente se ve, o sea, está hermoso. ¿Tú qué dices, Rafa? Oigan, ¿qué creen? Llevamos subiendo la montaña 6 horas, de verdad esto está demasiado largo, pero que vean. Qué hermosa vista, esto es para que crucemos este gran río. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos subiendo esto. ¡No, es demasiado! Pues ya, casi llegamos, ya casi, ya casi, ya casi. Oigan, ¿qué creen? Son las 8 de la noche, 8 a 10, y vean esto, lo sé, está plena luz. Ya se va a meter, es la luz dorada, fría. Wow, no puedo creerlo, de verdad está increíble. Baby, here we go. Esta noche no va a terminar. Flyin' high in low oh oh, que la vida es un destino. Vean esta cosa tan hermosa y Lesslie esta aquí trepadingui, wow, vean. Miren, seguimos subiendo y no puedo creer lo que hemos subido, ya ni siquiera se ve abajo, las montañas más altas son estas de acá, miren estamos muy lejos, miren. Eso que ven ahí es una buena señal, Dios mío. A ver, ¿por cuál iremos? Oigan, no les había hecho historias pero quiero enseñarles hasta donde llegamos, escalamos una montaña, llegamos hasta la espiral. Encontramos un totem, seguramente hecho por los visitantes de aquí, voy a ver si puedo lograr poner una más, es que está muy... No. Ya estamos cerca. Que alguien me baje. Ya nos vamos de aquí, está grandizando, vean nada más que hermoso, eso de allá es un lago. Lesslie, ¿estás listo? Sí. Siete horas para bajar. Bueno, eso tardamos hasta. Wow. Estamos bajando la montaña y tenemos que pasar por ese camino. Oigan, no les había hecho historias pero quiero enseñarles hasta donde llegamos, escalamos unas montañas, llegamos hasta el final y vean esto. Oigan, quiero enseñarles, estamos en un... ya bajamos la parte del hielo hacia atrás y ahora estamos en un cementerio, ya lo llamo cementerio, de árboles, vean esto. No sabemos qué pasó porque no es un incendio, no está quemado, esto es muslo. Pero no hay árboles en toda esta zona, vean. Vean, ya estamos en otro tipo de zona, chequen el... Aquí tenemos naturaleza y luego de este lado de rocas, me siento como en el cielo de los anillos. ¡Tarán! Soy Frodo, soy un machil. Oigan, miren, chequense esto. Allí enfrente hay una zona donde no hay árboles y hay un lago. Probablemente vivanosos. Quiero que vean ahora otra parte de la montaña. Esto parece como un bosquecito encantado, vean. Con flores. La tierra. Vean esto. Qué bonito. Y ahí parece que vive alguien. Un momento. ¡Gracias!